Así reaccionaron la madre y la hermana de Britney Spears tras darse a conocer su boda. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo estás escuchando, tanto Lenny como Jamie Lynn Spears, hermana y madre de la cantante, rompieron el silencio. Nada más y nada menos que para mostrar su apoyo a Britney, quien como recordarás se casó el pasado jueves 9 de junio. Y es que para aquellos que no lo sepan, la relación que existe en este momento entre Britney con su familia no es para nada buena. Al principio se creía que el problema era directamente entre la cantante y su padre Jamie Spears, quien durante mucho tiempo se desempeñó como tutor de la cantante y se dice la tuvo bajo una tutela sumamente restrictiva. Sin embargo, después nos dimos cuenta que la cantante también se encontraba molesta tanto con su madre como con su hermana menor por aprovecharse de ella. El problema se hizo tan pero tan grande que incluso Britney decidió simplemente no invitarlas a su boda. Sin embargo, esto no impidió que estas mujeres recurrieran a las redes sociales para dar su opinión o mostrar su apoyo. La primera en romper el silencio fue la madre de la cantante, quien en la sección de comentarios de una de sus publicaciones en Instagram le escribió lo siguiente. Te ves radiante y tan feliz en una serie de imágenes que la cantante compartiera con todos sus fans, donde se ve precisamente su boda en su casa de California. También dijo, Tu boda es la boda soñada y tenerla en tu casa la hace tan sentimental y especial. Estoy tan feliz por ti, los amo. Pero si creías que esto no era suficiente descaro, bueno, lo mejor estuvo por llegar. Ya que su hermana Jamie Lynn Spears, aunque no compartió el post, sí mostró su apoyo dándole like a las imágenes. Como te imaginarás, de inmediato los fans reaccionaron a los comentarios de estas mujeres, la gran mayoría de ellos mostrando su desagrado. Y es que en lo que generalmente coincidían es que si Jamie Lynn y la madre de Britney nunca estuvieron presentes para apoyarla en el momento que más las necesitó, ¿por qué sí hacerse presente en uno de los días más especiales de la cantante cuando ya no las necesita? Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Crees que tanto la hermana como la madre de Britney no tenían el derecho de opinar acerca de su boda? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. Chau.